Bien, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este extraordinario platillo. Es que él merece súper halcón ahora y en estos momentos, le quitará su cabellera, la máscara, la máscara. Otro de los rodazos, Made in Usa, Marcus Jr., capitaneados por el controvertido número uno de México, el satánico. En la esquina contraria, desafiando el poderío de la rudeza, se encuentra ese luchador consagrado por los medios de comunicación y actual campeón nacional semiconpleto, Mogur. Un luchador de fina y artística presencia, cuya técnica es un pasaporte al triunfo, el Dandy. Capitaneados por el ex campeón mundial de peso vueltas, el hombre del continente perdido, Atlantis. Después de una maratónica presentación, haga de cuenta usted que está instalado en el Golden Gate. Nos vamos para que usted identifique el halcón Daniel Ortiz, que perdió recientemente la máscara frente al Rayo de Jalisco. Pero de esto le hablará mi compañero y amigo, Andrés Marones. Adelante, Andrés. Mi querido maestro, el doctor Alfonso Morales, acompañado, flanqueado por también mi maestro, el Marqués de Querétaro. Nos vamos a las acciones de la primera caída. Ya estamos viendo a Daniel Ortiz, que perdió hace exactamente ocho días la cabellera ante el Rayo de Jalisco Jr. en una lucha sangrienta. Así que Daniel Ortiz viene acompañado por el satánico y gran Marcos. Ahora va a buscar quién se la pague este super halcón. Que se enfrenta a Atlantis, que es campeón nacional de parejas, acompañado del ángel Azeca. Ahora viene Mogur y el Dandy. Aquí Atlantis y el Dandy con la ley, pero se están enfrentando al satánico, un hombre de prestigio aquí en el embudo de Perú de 77. Ha empezado con buen ritmo esta primera caída. Aquí estamos viendo el hombre de la máscara en blanco, es Gran Marcos. El hombre que yace en el suelo es el Dandy. Y en unos momentos más vamos a escuchar al Dandy. Exactamente atrás de nosotros se encuentra la ruda, quizás una de las número uno en México, María del Ángel. Que quiere lanzar un reto directo para Lola González. En un momento más vamos a platicar con ella. Y aquí está ya junto a nosotros María del Ángel. María del Ángel, buenas tardes. Buenas tardes y ahora sí la explicamos. ¿Es cierto que usted quiere lanzar un reto a la señora Lola Dinamita González? Sí, o sea que yo la quiero retar a ella y quiero ver si me da la oportunidad de su campeonato. ¿Sí? O sea, para demostrarle que soy buena también tanto como ella. No porque sea yo esté empezando y todo, porque ella es una campeona. Yo quiero que ponga su campeonato ante mí. A ver si es cierto que así como es buena, yo también puedo ser buena como ella. La juventud se impone más que nada. Yo quiero ver si ella también no me tiene miedo para exponer su campeonato ante mí. O sea, ¿usted quiere decir que la señora Lola González ya está vieja? Pues sí, porque más que nada la juventud se impone. Si ella no tiene miedo, ella acepta el reto. Si tiene miedo, no lo acepta. María del Ángel, ¿cómo se está preparando usted para disfrutarle usted del campeonato mundial? Ah, no, pues bien, voy a entrenar diario. Entrena diario. ¿Cuántas horas se entrena? ¿La alimentación? ¿Cómo la basa? ¿Está corriendo usted en las mañanas? Ya nos dijeron que corre usted en los viveros de Coyoacán. ¿Tres horas diarias la preparación en el gimnasio? Sí, de dos a tres horas. ¿Tu preparación en el gimnasio? También, o sea, entrenamos también en el gimnasio. Bueno, bien, María del Ángel, en verdad le deseamos mucha suerte. ¿Algo que usted quiera agregar? Sí, pues más que nada que espero que Lola acepte el reto, ¿verdad? O sea, si ahorita, hoy nos ganó a nosotros, no siempre, sino porque ella ha sido una campeona y ella viene también con otra campeona que fue Suleimus. No por eso, pero también sola ella con todas. Es más, yo sola puedo, no es necesario que vaya con mi compañera. Bueno, pues muchas gracias a María del Ángel. Ahí está ya el reto lanzado. Ya dijo que la señora Lola González está vieja. En unos momentos más vamos a acercarnos a ver si podemos localizar a Lola Dinamita González, a ver qué nos dice, pero continúan las acciones de esa primera caída. Ahora estamos viendo al Dandy. Creo que esa primera caída, el gasto, lo están haciendo los rudos. Aquí se prepara el satánico para castigar al Dandy. Estamos viendo al superhalcón un poco lento. Aquí está Marquis castigando. Los referentes de este encuentro son el Davis, que ya fue castigado por la Comisión de Lucha Libre, y también el Güero Rangel. Aquí dice, el Davis se acabó y ha terminado ya la primera caída. Los rudos se pasaron. Bien trabajó el satánico, solamente con desellos, y esto fue suficiente para terminar la primera caída. Aquí está la mano del Davis diciendo, esto se acabó. El hombre de azul es Daniel Ortiz, que fuera mucho tiempo el superhalcón. Aquí está su cara de un hombre que no supo conservar la máscara. El rayo de Jalisco en una sensacional lucha lo derrotó. Aquí estamos viendo a la gran multitud. Y por aquí estamos buscando ya a nuestro productor, el señor Luis Cabrera. Está buscando a la señora Lola González, cuando nos vamos a los momentos de la repetición. Mientras nosotros lo seguimos internando dentro de la gente. Aquí, aquí el satánico. Quería castigar al Dandy, los golpes, pero rápidamente lo tomaba Marcus. Y el alfón con un golpe bajo. No se puede apreciar si es Pablo o no, pero con esto, con esto, se termina la primera caída. En forma brillante, los rudos, haciendo bien el trabajo. Se olvidaron de las llaves. Eso terminó. Mogur no se vio en esa primera caída. Marques, estamos ya llegando a donde se encuentra la señora Lola González. Lola, muy buenas noches. No sé si usted pudo escuchar que ya le están lanzando el reto directo la señorita María Delanque. Buenas tardes, estoy encantada nuevamente de estar aquí con ustedes. Gracias por darme la oportunidad nuevamente, Andrés, de saludar a todo este público. Aficionado a la lucha libre. Y bueno, sí, efectivamente, tuve la oportunidad de escuchar el reto que esta niña María Delanque me hizo. Y qué te puedo decir, que la gente habla y habla bastante, ¿no? Pero creo yo que arriba del rin es donde dejas constancia de tu preparación, de conocimientos, experiencias, recursos. Y, como decía, aparte, creo reunir yo todas estas facultades para poder salir adelante en un encuentro como este. Bueno, la vamos a interrumpir tantito. Nos vamos con el Marqués de Querétaro para la segunda caída. Adelante, Marqués. Pues esta lucha va a ser sensacional. Y la arena que la presente, pues, se va a llenar de bote en bote a la que andamos molestos muchos días antes. Bueno, aquí tenemos la segunda caída. Golpe de tajo. Golpe de tajo. Para Ortiz. Y manda para afuera del ring a Mogur. Bueno, si seguimos llamando Mogur al hombre que perdió la máscara, pues habrá que seguir llamándole el superhalcón al hombre que también perdió la máscara, creo yo. Hasta que los programas los anuncien en diferente forma. Siguen diciendo Mogur. Y siguen diciendo el superhalcón. Ahí lo tiene usted al superhalcón. Con el satánico. La Sotona, este gran luchador que es Atlanti. Ahí viene Mogur. Él perdió la máscara. Y le seguimos llamando Mogur. Marcos Junior. El satánico. Una paliza bárbara. Le están dando a Mogur. Ahí viene el Dandy. Él es el amo de la arena, Coliseo. Él se descuidó. Se descuidó y el satánico lo cruzó. Ahí viene. Pero se encuentra con las elegantes botas. Ahí tiene usted al hombre que era enmascarado. Hace unos cuantos días. Hace unos cuantos días. El gran superhalcón. Daniel Ortiz. El día que le quitan la máscara. a tinieblas. A tinieblas. ¿Qué va a pasar? Porque tinieblas va a luchar a Japón, nena. Y resulta que le cortaron la prensa con patadas voladoras a Tiger Mast. Pero el que trae la cara cortada es el doctor Moral. Está muy raro eso, ¿no? Todos los periódicos hablan de las patadas voladoras a tinieblas. Qué raro está eso. Qué entrada tan triunfal a de Atlantis. Una entrada realmente triunfal. Las patadas voladoras de Atlantis. El hombre que volvió a la vida porque fue operado justamente por el doctor Morales. Al igual que la fiera. No pudo hacer el candado volador. Estaba demasiado en corto. Las patadas volando desde arriba de la tercera cuerda. Ahí viene el superhalcón. Doble golpe de tajo. Repite. La Europa está viendo la mejor lucha libre del mundo. Y es la lucha libre mexicana. Pronto llegarán muchos contratos para estas grandes luchadoras mexicanas. Y van a ser la sensación de Europa. Y van a ser costales de dólares. Ahí está el bandido. Ahí se vete este gran luchador que es Marcus. El gran David interviene. Arrincónan al dandy. Ahí está el superhalcón. Golpe de tajo. Ahí está en corto. Una gran filmación de nuestro productor. Ahí ve el satánico. Mucha sangre en la cara del dandy. Mucha sangre en la cara del dandy. ¡Muchas sangre en la cara del dandy! El gran admirador de la diabólica. Vamos a ver. Ahí va el superhalcón. Bueno, todo es un poco de la diabólica, no solamente el dandy. Miren, qué acercamiento tan tremendo este. Y sufren las damas aquí en la arena coliseo. Las damas sufren. Ahí va por él. Atlantis. Mire usted qué acercamiento macabro, podíamos decir. Y qué sanguinario, más sanguinario que nunca. El satánico apretando fuertemente. La derecha, Bárbara. Mire usted cómo está el ring. Manchas de sangre por todas partes. Y la gente grita, dandy, dandy, dandy. Como gritaban en otras épocas, santo, santo, santo. ¡Bárbaro, féls satánico! Superhalcón. Contra Atlantis. La derecha. ¡Bárbaro, féls satánico! Una función sangrienta ha sido la de esta noche. El árbitro le pregunta. Pero Mogú resiste. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. La vuelta española del dandy. Saca fuerza de flaqueza. Y lo impulsó. Y ahora la venganza del dandy. La venganza, el primero. Y... El segundo. Y va Atlantis. Ojo por ojo. Viento por viento. Es un valiente. No cabe duda. Y aquí están estrellando al superhalcón. Llega la venganza del dandy. Y le da la vuelta española. Pero falla el centón a la guayina. Toque de espaldas. Nada. Se lo lleva con la rana. El día que los pongan frente a frente, se van a despedazar. La rana. Nada. Impresionante la cara del dandy. Tiene la rana. Falló. El medio nudo. La llave clásica del dandy. La dandina. Y se rindió. Qué acercamiento tan tremendo en la cara del dandy. Ahí está Toranti. Ahí está el satánico retador. Algo le gritaron de ringside. Ah, pues está diciendo algo con el comisionado. Seguramente, compañero Maroñas, habrá un reto muy especial. Así es, Marquez. Vamos a esperar. Estamos viendo ya el satánico. En dos caídas se terminó la lucha. Vamos a esperar el reto del satánico contra el dandy. Esto resultó ser sensacional. El satánico y el dandy se dieron hasta con la cubeta. Vamos a escuchar. Su atención, por favor. El satánico, el satánico está retando a Mogur por el campeonato nacional de mi completo. Aquí, en la arena coliseo, el satánico reta a Mogur por el campeonato nacional. Bueno, pues ya escuchamos. El satánico está retando a Mogur por el campeonato nacional. Sigamos escuchando. El dandy, el dandy, actual campeón nacional medio, lo está retando el satánico a jugársela aquí, en la arena coliseo, por el campeonato nacional medio. Lo que sucede, Andrés, es que se equivocó el anunciador. Por eso la gente está irritada. No puede retar el satánico por el semicompleto porque no lo da. Adelante, Andrés. Vamos a seguir escuchando, Alcón. Dice que se juega su campeonato siempre y cuando el satánico ponga cinco millones, ya que él no tiene nada que perder. Bueno, pues ya se escuchó. Estamos en los momentos de la repetición. Aquí estamos viendo cuando el dandy castigaba al satánico. Gran ambiente aquí, en este embudo de Perú 77. Aquí se veía que el dandy podía terminar con el satánico, pero aquí están los tres segundos. Muy hábil el satánico, la gran experiencia, solamente cazó al dandy y con esto terminó la lucha. También ya el dandy había perdido mucha sangre y aquí se termina la lucha.